...con el inicio ya de este debate del asambleísta Rafael Quijije, asambleísta por Alianza País por la Provincia de Manaví. Resaltar la gran labor realizada por todos los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, pues hemos desarrollado una agenda participativa en todo el territorio nacional que nos ha permitido escuchar las necesidades del sector educativo y recoger los insumos que hoy presentamos en el informe para el primer debate del proyecto de la Reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Señor, tengo el orgullo de representar a la población del Cantón Montecristi con sus colores, orgullo de ser montecristense. A mi provincia, a mi provincia querida, a mi provincia de Manaví, cuna de proceres que dejaron legados progresistas, la cuna del viejo luchador, el general Eloy Alfaro, quien marcó un horizonte educativo esperanzador para toda una nación. Gracias a estos ideales, hoy la educación es un derecho. Gracias a estas luchas, los lejanos horizontes que veía Alfaro se han convertido en realidades cercanas para nuestros hijos, porque Alfaro fue el que creó la educación gratuita, compañeros. Alfaro comprendió la importancia de la educación para formar ciudadanos libres, que construyan una patria solidaria y humanista. Esa misma idea guía las labores de nuestra Comisión, que busca generar un sistema educativo de vanguardia, que nos proyecte hacia el Ecuador del buen vivir. Como docente, creo firmemente en el poder transformador de la educación, de la ciencia, de la tecnología. Por ello, como legislador, trabajo para que el sistema educativo superior procure la construcción en una sociedad que funda el diálogo de saberes. Incentiven las relaciones igualitarias y el respeto hacia todos, hacia nuestros pobres, hacia nuestros hermanos de pueblos y nacionalidades, y a todo aquel que tenga sed de conocimiento. Ser fiel a esa visión supone defenderla, y para defenderla, a veces se requiere actualizarla. Esta es la razón por la que nuestra Comisión ha procurado identificar la nueva demanda en la educación superior, mediante el diálogo con la ciudadanía, las necesidades de los sectores productivos, y la búsqueda de una mayor integración social. Procuramos que el sistema siga priorizando la equidad en la educación superior, y garantizando el derecho a una educación de calidad, que permita desarrollar plenamente su potencial a todas y todos. Entre los nueve desafíos que se nos plantea, está la necesidad de garantizar que la educación superior se constituya en un camino hacia la creación de un nuevo sistema social en igualdad de condiciones y derechos. A nivel de gobierno nacional, se ha generado política pública, incluyente en beneficio de la población estudiantil. Se han enfocado los recursos de forma progresiva, en planes y proyectos de apoyo, como las becas, el hoy al faro, el grupo de alto rendimiento y las becas de excelencia. Estos programas generan realidades de oportunidades y hacen de nuestras universidades verdaderos centros plurales e incluyentes, donde se valora al conocimiento y al ser humano sobre el capital. Como consecuencia de esta mayor inclusión del sistema de educación superior, la tasa de matrícula bruta de estudiantes del quintil más pobre pasó de 7 al 14% entre diciembre del 2012-2016. Lo mismo ocurre al revisar la matriculación de miembros de pueblos y nacionalidades, aumentó del 12 al 17% para el pueblo afroecuatoriano, de 8 al 13% en los indígenas y alcanzó el 16% en el pueblo montuvio. Estos incrementos demuestran que hemos avanzado en la democratización del acceso a educación superior y que las garantías constitucionales se han cristalizado en una mayor inclusión de los sectores más desposeídos. Asimismo, es importante recordar que ha existido un aumento sostenido en los aportes fiscales a la educación superior, llegando hasta 1.471 millones de dólares para el año 2016. En la proforma 2017, podemos ver que lamentablemente esta tendencia se interrumpe pues los montos entregados a las instituciones del sistema de educación superior se reduce en la mayoría de los casos. Estos recursos son fundamentales para lograr cambios que generen igualdad de oportunidades y así que hasta el 2006 la única opción para que una persona de escasos recursos acceda a la educación superior era a través de un crédito universitario. Luego la patria decidió apostar finalmente por el talento de sus ciudadanos destinados más recursos a programas de apoyo educativo con fines redistributivos cuyos resultados se planen en las 20.000 becas entregadas hasta diciembre del 2016. Con todos los expuestos compañeros y compañeras, se comprueba que la aplicación del principio de igualdad de oportunidades como uno de los pilares fundamentales para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, queda todavía mucho por hacer. La reforma propuesta por la Comisión procura que se continúe eliminando barreras estructurales que se condicionan el derecho a la educación superior en favor de una sociedad plural e incluyente en la democratización del conocimiento sea la base para romper el círculo de pobreza y exclusión en la educación pública y gratuita y de calidad. Es un acto de justicia y solidaridad social al que se ascribe plenamente el Ecuador de hoy y el futuro. La esperanza de días mejores para nuestra patria está en manos de los jóvenes talentos que hoy se preparan en nuestras universidades, politécnicas e institutos de educación superior. Gracias a las oportunas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, nuestros nuevos horizontes, compañeros, está en potenciar el desarrollo de nuestras capacidades colectivas para gestionar y difundir, utilizar y crear conocimiento. Antes de concluir, compañeros, en honor a mi hija Kerly, aquella niña que perdí en el terremoto, aquella niña que murió asfixiada, a los cinco días que la encontré, mi hija tenía muchos sueños, como todos sus hijos y como todo estudiante, llegar a ser un profesional. En nombre de mi hija, quiero que ustedes no vean banderas políticas y que aprobemos este primer debate a la ley. Y por una sola bandera, compañeros. Muchas gracias, compañeros. A usted, señora Asambleísta.